Con la finalidad de apoyar a las familias guerrerenses que han sido deportadas de los Estados Unidos y promover su arraigo en la entidad, la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales entregó 113 proyectos productivos del Fondo de Apoyo a Migrantes a igual número de familias de la región Costa Chica, con una inversión de 2.242.000 pesos. Juan Roberto Valladares, subsecretario de la CMAI, señaló que con estos apoyos tienen la opción de emprender su propio negocio. No solo es la entrega de estos proyectos, tenemos otros programas, inclusive se han implementado unos nuevos en este nuevo ejercicio gubernamental, como uno que tenemos es el 3x1 donde se hacen las obras con la coparticipación de todos, el programa reuniendo, uniendo corazones, que es para la reunificación familiar que ahí sí tenemos buena madrina que es la señora Mercedes Calvo de Astudillo que nos apoyó para esto donde unimos, los que estuvieron allá saben lo que se siente no ver a su papá. Fueron nueve municipios de Costa Chica que recibieron el apoyo que permitirán promover el autoempleo en oficios como cocinas económicas, panadería, carpintería, plomería, bomba de riego, proyecto de costura, entre otros. Y afortunadamente pues estos proyectos que se acaban de entregar ahorita es gente que de alguna manera ya con esto pues van a ponerse a trabajar, ya tienen pues de alguna manera la herramienta, el equipo para poder echar a andar el proyecto desde una cocina económica, desde algún sistemita de riego, de algunas herrerías. Porque la política de Donald Trump está muy pesada, muy crítica para nuestros paisanos, sin embargo aquí en el Sao de Guerrero el señor gobernador le está abriendo las puertas apoyándolos en lo mínimo necesario para que ellos sean emprendedores en algún proyecto productivo. Durante la entrega el subsecretario de la SEMAI, Juan Roberto Valladares, le rendió un reconocimiento al niño David Medina Marroquín de Igualapa por su destacada participación al ser ganador de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, hijo de una migrante deportada quien recibió un proyecto del Fondo de Apoyo a Migrantes. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.